Cuba hoy con 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, ha demostrado ante el mundo que nuestro país en realidad es un país solidario, un país internacionalista, un país donde reina la paz. Por tanto y demás, estamos los cubanos hoy muy orgullosos y decimos no al bloqueo. Por varios años consecutivos, la cifra de países, de intelectuales, de pueblo en general, de la opinión pública mundial, está en favor de los cubanos. Por tantos años consecutivos, ese mundo dice basta ya al bloqueo, una vez más Cuba gana. El bloqueo es algo que ya realmente no tiene lógica, es algo innecesario. Le hace daño a Cuba, pero más daño le hace a ellos. ¿Entiendes? Porque Cuba siempre ha estado dispuesta a estar abierta al mundo, no cerrado como ellos. Han cerrado solo para hacerle daño a un país que es una pequeña isla, pero ha demostrado ser la punta de la lanza en 60 años de ello. de revolución. Esperábamos que fuera así. Ha sido muchos años de hostilidad contra Cuba y 184 países a favor nuestro es un éxito, es una victoria. ¡Viva Cuba!